Ayer se reunió a declarar entonces este hombre, Néstor Garay, y lo que puede pasar es que la fiscal pueda llegar a encontrar algún elemento, alguna otra prueba contra posibles cómplices. Por ejemplo, la novia del detenido, todavía ella no está detenida, tal vez no tenga vinculación obviamente con este caso, pero la misma fiscal ayer explicaba que no tiene por qué descartar esa posibilidad, por eso siguen investigando y siguen con esa línea. Y además lo que se va conociendo son las cámaras de seguridad, por ejemplo, de Dolores y Perón. La esquina donde hay una cámara de seguridad, a partir del análisis en el centro de monitoreo, detectaron lo que ayer a la tarde ya estábamos diciendo, había cámaras que mostraban cómo Garay, el hombre Néstor Garay, llevaba en su moto al adolescente desde su propia casa hasta la casa donde después ocurrió el asesinato y donde este hombre enterró el cuerpo de la víctima. Así que, fíjate, son imágenes que ayudan muchísimo porque uno no entendía antes cómo lo había trasladado. A ver, pero Sebastián, ¿y qué tiene que ver el remisero? ¿Te acordás que ayer hablaste con el remisero? Que decía, sí, yo la llevé hasta esa casa. Claro, pero el remisero es el hombre que lleva a la víctima desde su propia vivienda, estaba con la familia, ella, hasta la casa del imputado. Lo que estamos viendo ahora, esas imágenes de las cámaras de seguridad, es el traslado. Desde la casa del imputado hasta la casa de fin de semana de aquella vecina, ¿no? Claro, está lejos. Así que es lo que faltaba. Digamos, está lejos. Está lejos, sí, 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 no, no pueden ir caminando, se lleva mucho tiempo, hay unos dos o tres kilómetros. ¿Y por qué se trasladaron hasta esa otra casa? Porque ahí la termina matando. Sí, pero ahí está el punto. ¿La mata ahí? Ahí es donde la fiscal dice, desconocemos de qué... Sí, la matan en la casa donde van con la moto, pero desconocemos cómo la llevó, pero seguramente, dice la fiscal, engañada, convencida, ella fue. ¿Con qué excusa la llevó? Le dio un pretexto, con una excusa, no, no se sabe. Porque él se negó a declarar cuando dijo lo que dijo frente a los policías que lo detuvieron, él dijo que ella le había exigido, le estaba exigiendo dinero. Y entonces la hipótesis es que en la casa el hombre le dio parte del dinero y posiblemente le pudo haber dicho, bueno, vení, vamos allá, que donde yo trabajo tengo más plata y te la doy ahí. Y sí, ahí fue donde directamente la atacó cuando hiciste masazos en la cabeza. Seba, ¿y ella parece, digamos, vestida, asesinada, pero con la ropa? Sí, 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 aparece vestida. Esto no significa que pudo haber intención de este hombre de sacarle la ropa si estamos pensando en un ataque sexual en este caso. El móvil no sería ese, no hay signos de violencia sexual en la autopsia. Todavía falta para establecer eso por los estudios complementarios. Si tiene ropa o si no hay signos no significa que no haya sido todo un ataque sexual tampoco, con lo cual falta para establecer eso. Pero por lo que están analizando, lo que dijo este hombre y lo que ya vienen averiguando, seguramente tenga que ver con esto de que te voy a denunciar, vas a ver, y una amenaza por parte del adolescente. Y entonces ahí este hombre tuvo esa reacción que explicó ante los policías, pero no en la indagatoria. Sebastián, ¿y qué vínculo tiene este hombre? Porque ayer la escuchamos a la mamá que estaba con vos también. Porque ya habían denunciado a una persona cercana a él por prostitución, por trata de personas y demás. ¿Qué vínculo podemos, cómo se puede relacionar esto con este caso? Bueno, en lo que es la legalidad, lo formal, la denuncia formal en una comisaría, en justicia no hay nada. Por ahora no hay absolutamente nada, este hombre no tiene antecedentes. Por eso no investigaron. Entonces, ¿qué es lo que dice la familia? Claro, tal cual. O sea, el único vínculo que tenía es que ella limpiaba. Ella hacía tareas domésticas en la casa de él. Sí, yo te lo... sí, pondría entre comillas ese término, que es verdad, fue usado por la propia familia de la víctima, pero no está claro en realidad qué es lo que hacía, porque la fiscal no reconoce esta situación, evidentemente no lo tiene corroborado que ella limpiaba. Tampoco lo va a poder corroborar porque es menor de edad, con lo cual no debería existir esa situación. Entonces, ahí están empezando a ver si en realidad este hombre la captaba, este hombre, y lo voy a usar entre comillas, tenía algún tipo de relación con ella, relación amorosa o sexual, no puede haber porque es menor de edad, es un abuso, obviamente. Entonces, entendiendo desde ese lado que la captaba, que la engañaba, la seducía con cosas para llevarla y después explotarla sexualmente, esto lo digo y lo pregunto porque también se lo preguntamos a Débora, a la madre, ella era víctima entonces también, en Avila, de una red de prostitución infantil, adolescente, bueno, eso es lo que están tratando de fondo, de establecer si en ese marco entonces se da este ataque y ese sería la cuestión de género, la cuestión que termina llevando todo al femicidio, porque la mecánica de la muerte en sí no es un femicidio, entendiendo que no habría sido por intentar violarla o abusarla, pero sí por ser una mujer, sí por ser tal vez víctima de los abusos reiterados. Y claro, y asesinada por un hombre. Ahora, la pregunta es, digamos, había una relación previa, evidentemente, a tal punto que ella se sube en la moto de él y va detrás. Esta imagen es muy elocuente también, había una relación, o sea, uno no se sube en una moto de una persona que no conoce, ¿no? No, totalmente, no es un desconocido de la familia, no es un desconocido de la víctima, y además ellos anunciaron también en su momento que ella solía ir a veces a comer a la casa de este hombre, o tal vez hasta se bañaba. Había una relación de ida y vuelta, no te digo de todos los días, pero habitual, tal vez entre ella y este hombre, y entre la familia también, lo conocían. Eso está clarísimo, más allá de aquella relación imparentesco, muy lejana que había, había una relación de semana a semana. Bien, ¿qué va a pasar hoy? Porque te vas a ir a la fiscalía en un ratito, Sebastián. Sí, seguramente, bueno, se van a seguir recibiendo testimoniales en ese lugar, y como dijeron ya desde la familia de la víctima, hoy se iban a concentrar a media mañana, tal vez, allí. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque minuto a minuto van cambiando los lugares de concentración. Ayer fueron al centro de monitoreo, a la casa del intendente, a la fiscalía, a todos lados. Veremos qué es lo que pasa hoy, pero sí van a seguir recibiendo testimoniales y analizando las cámaras de seguridad como las que estuvimos viendo recién. Gracias. 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 Gracias.